¿Qué es el día de hoy? Se lo voy a contar, pero antes le quiero hacer una consulta a ambos. Cuando uno organiza una cita... De carácter, de carácter... Una cita, no voy a dar mayor detalle, es una cita. Ya no se imaginaron. De cualquier índole. No se imaginaron. Si no hubiera dado detalle. Sí, claro. Qué degenerado, qué es. Si no dije nada, señor. Bueno, pero justamente, si no dice nada, es porque debe ser una cita de lo peor. Le digo más, la cita no fue organizada por mí. Entra en cualquier componenda, ¿eh? Se dejó llevar por la volágine. Fue convocado a una cita. Sí, pero qué formalidad. Digo, cuando uno es convocado a una cita y le dicen en X lugar... En X lugar, sí, va a tener muchas dificultades. Bien. No, no. Sobre todo para encontrarlo. Y el lugar es un local X gastronómico. Sí, ¿para qué pasa? Ponele en pifo. Póngale, pero a ver qué no es. Bueno. El lugar, el carácter del lugar, es como que ya impone condiciones a lo que va a ser esa cita, ese encuentro. No es lo mismo citar en un puesto de pancho que en un restaurante. En Puerto Madero... Así es. Yo hoy tuve una reunión de negocios. ¿Negocios? ¿Secuestró a alguien? ¿Puedo pedir el rescate? ¿Acaso con los directivos de esta radio? No puedo revelar el carácter del encuentro. Pero fue una reunión profesional y de negocios. Pero fue citado en un lugar, en un café, pero que se llama La Casa del Queso. Ah, con una mina fue usted. No, no, no. Eso ya dice mucho, ¿no? Dice, yo hace mucho que vengo aquí. Y realmente fue condicionado. Ajá. ¿Por qué? Y por el lugar. Cuando llega al lugar, uno toma un café y huele a queso. Todo tiene olor a queso. Se venden quesos al público. Claro, de ahí el olor a queso. Sí. Pero solo queso se puede ingerir, ¿no? No, se puede ingerir otras cosas. Solo bebidas para reempujar el queso. Café con queso, señor. Tráiganme un cortado y un pedazo de provolones. Sí. ¿Puedes pedir un cortado y una media luna? ¿Y el queso dónde está? En todo el ambiente. Claro. Por más que usted no pida queso, es un... Tiene usted el famoso queso pasivo. Sí. Que impone una presencia... El queso vio como es, es un poco prepotente. Sí, sí. Posible. Invasor. Sí, sí. Te invade. Sí, sí. Y a mí me pareció, cuando lo olí entrar... Sí. ...que tenía un cierto olor a sardo. Que venía de ahí. Y además, los quesos duros vio que son como muy aromáticos, los que están ahí exhibidos. El queso blando, en cambio, no. Se va... Cuidado porque está este blanquito, el brie. Que... No sabe lo que es. Parece seis docenas de media sucia. Un cuadradito. A mí se me escapó... Una vez se me escapó medio kilo de Roquefort. Se me escapó. Se me escapó. ¿Qué vio que los gusanos tienen...? Sí. Cumplen su tarea, sí. Es un queso que se mueve. Se me escapó. ¿Y no lo recuperó nunca? No, no, no lo alcancé nunca. ¿Será por eso que le ponen esa mampara encima del queso? Claro, lo ponen en un... ¿Cómo se llama? Una campana de vidrio. Sí. Efectivamente. Para que no se le... Para que no se escape, no tanto para que no se huela, ¿no? Bueno, ¿y cómo terminó su regla? Ahora, yo creo... No, la verdad, era muy difícil... A mí me costó sostener el encuentro porque todo el tiempo era tal la presencia del queso. Claro, pero además, cuando hay mal olor, ya todo pierde seriedad. Sí, es verdad. Pierde seriedad. Por ejemplo, el romanticismo. Era, y llamada mía, todas las noches pienso en ti, che, che, qué olor. Y empieza a ser el tema, yo creo que en todas las mesas se hablaba de lo mismo. Sí, sí, y hablar de olores es una cosa que no rinde, más de olor a queso, ¿no? ¿Cuándo es olor y cuándo es aroma? Aroma cuando te lo quieren vender. Claro, porque olor es medio feo. Y mucho peor es gedor. Y aromas como lindo. Sí, en la escala viene, digamos, el degrade es fragancia, aroma, olor. Claro, porque el perfume... Olor, gedor, y todo eso. Esa es la escala del olor. Pero bueno, en estos lugares, digo, cuando uno... Fetidez está bien también, ¿no? Sí. Perciba la fetidez de este perfume. Amalita. Bien. Sí, la fetidez creo que es la escala mínima, ¿no? De... Sí. Del gozo vinculado al olor. Bueno, y eso es lo que me querías... Bueno, no, y en estos lugares digo, no, es un esnob. Pero ¿cómo un esnob, señor? Le vengo diciendo de que empezó el programa, es un esnob, va a tomar café a la casa del queso. Hablando de olores, un tipo un día llegó a Venecia y dijo, sí, pero qué mal olor que hay. Y el otro le dijo, pero vos qué vas a Venecia, a oler. Y te había razón. Sí, sí. Venís a oler a Venecia. Y deleítate con lo que hay, si hay mal olor. Ah, bueno, listo. Además es que juzgue con la misma vara. Si usted va a ir a conocer los lugares según los olores, hable de todos los lugares por los olores. Y bueno, no, pero se está perdiendo algo extraordinario porque no le gusta el olor. Claro, por eso digo. ¿Puedo decir algo? Hay un paseo fantástico en Mar del Plata que es de los lobos marinos. ¡Oh! Ah, me encanta. Yo nunca dejo de faltar. Los niños se desmayan en los autos a cinco cuadras de llegar. Sí. No se puede llegar. A mí me pasó hoy. Hay que ver lo del Expo. Sí. Se bañan todo el día lo sucios que son. Bañados y todos los lobos marinos no tienen nombre. ¿Pero a qué lobos marinos se refieren ustedes? Se juntan en el puerto. Ahí en el... Ah, a los del puerto. Yo creí que esos de piedra que están... No, no, los de verdad. Hay como una especie de reserva de lobos marinos. Ajá. Y la primera, ¿dónde estaría? Pero ¿cómo es? Los chicos van a ver los lobos marinos. A verlos porque hay un alambrado y se puede uno acercarse. Se prenden el alambrado y los miran. No, pero el olor es... El olor es... El lobo marino es un animal un poco... Sí. Y de pronto bosteza o abre la boca. Sí, sí. Hay cientos, ¿eh? No hay... Me tocó de llevar un niño y... Además de los lobos marinos, había un lobo marino... Muerto. Muerto. Porque aparte tienen la desconsideración de entre medio del olor morirse ahí. Sí, claro. Y ningún lobo marino lo saca. A mí me gusta ir mucho a San Clemente... Sí. Al mundo marino. Al mundo marino, sí. Hay instructores que nadan... A mí me dijeron que sí, que tiran tipos adentro y la gente paga para ver cómo se los comen. Hay un delfín que salta y... No, hay show. Sí. El show de lobos marinos. Tiene el show de la orca. El show de la orca y el show de delfines. El show de delfines. Inteligentísimos los delfines. ¿Ah, sí? ¿Ele gente en qué sentido? Mente superior a la del hombre, en todo sentido. Se ríen, actúan, contestan. Cosa que a muchas personas no. Pruebas, tiene que saltar por aros, pegarle una pelota con la cabeza, pegarle con la cola una cosa, todo perfecto. Yo al delfín no le creo nada. Eh, ¿por qué? No le creo ese gesto sonriente, permanente, ese objetivo... Será un tiburón... Porque es parecido al tiburón. Sí, es como un tiburón que sonríe y oculta los dientes. Un tiburón con una piel de cordero encima. Es que en algún momento muestra su verdadera condición. Y dice, ja, 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 chau, te come. Podría ser un tiburón que se vendió al sistema, el delfín. Un tiburón adaptado. Sí. Utiliza maniobras distractivas el delfín. Mucho que salta, que hace ese sonido... No, no, por los... Y por atrás... Ese mismo, le sale igual. Le sale igual. Y por atrás habla mal de vos. Y el tiburón, ¿qué es lo que hace de mal un tiburón? Comerse personas. Después de eso no veo que otra maldad pueda realizar el pobre animal. Lo que pasa es que el tiburón con esa cara... No, pero es difícil de maestrar. Hay muy pocos tiburones amaestrados, ¿eh? Sí, casi diría que ninguno. Ninguno. Ajustician al entrenador. Claro. No hay entrenador que les dure. Ahora dígame, la horca, por ejemplo, que usted dice que es asesina. Sí. Bueno, usted tiene que ir a Mundo Marino a ver la horca. Sí. Lo buena que es la horca. No, pero le ponen una... No, esa asesina... Le ponen... Le acusan de un crimen que no ha cometido. Le ponen una cosa, un protector de goma a los dientes, todo. La horca no está... A ver, parece que la cedan. Sí. La cedan, la drogan y la emborrachan. Y cuando llega el momento, la... La... La vacina asesina está completamente... Ah, todo bien. Om. Es lo mismo que... Es lo mismo que la famosa pelea de Caradajean con el oso, en el Unapar. Claro. El oso estaba... Le faltaba que le den una guitarra, un medallón con la... Con el símbolo de la paz. No, señor, pero la horca está entrenada ahí. Imagínese que le hacen saltar, sale de cuerpo entero la horca. Sí, sí, claro. No sabe lo gorda que es. Se le va... Se le va así a la mitad de la pileta cuando está en el aire. Y sobre la punta, ¿qué tiene la horca acá, don Ciclo? Una nariz. Una nariz, una nariz, como todo. Si no, ¿con qué va a oler? No, señor, bueno. En la punta, en una de las puntas de la horca, que no es la cola, en la otra... Claro, en la otra punta. En el otro extremo, se le para... Epa. Un tipo. ¿Un tipo? El instructor, de brazos abiertos... Y sale del agua... Expulsado. La horca trata de sacarlo fuera del ámbito del coso y que caiga de cabeza, pero siempre cae en la pileta el instructor. Esa es la prueba máxima. Y después le tiran pelotas, aros... Extraordinario. Pero yo pensaba que era más violento que había, por ejemplo, lucha de bacalaos. En un momento determinado, la horca sale del agua y queda acostada en una superficie. Afuera. En la arena. Afuera. Y se muere. No, no se muere porque... A los dos segundos vuelve a entrar. ¿Cómo vuelve a entrar? La horca... Marcha atrás. Reversa. ¿Qué propulsión utiliza fuera del agua? No, hace algo con el estado. Algo así, como quien... Qué pena que estos radios no lo pueden ver. Hace algo como... Como si fuera una oruga. Un porcoveo para atrás y se va para atrás. Solo para atrás, ¿no? Lo puede hacer. Vuelve a la pileta. También hay pingüinos. Sí. Un calor, los pingüinos transpirados. 40 grados. Y que animales... A mí me gustan los animales feroces. Discúlpenme, ¿no? ¿Animales feroces? Pero en el zoológico los ponen. No, en el mar. En el mar hay animales feroces. Bueno, ¿por qué uno los ponen, señor? No, ponen los amaestrados. Sí, bueno. Porque con los amaestrados somos todos guapos. Y bueno, pero señor, no es como una corrida. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Como una corrida de toros, pero del mar? Sí, como una corrida de instructores, por ejemplo. Hay una parte... Hay una especie de pileta donde hay mantarrayas. Ah, ¿sí? Ah, esa mantarraya es peligrosísima, ¿eh? Ah, sí, sí. Igual le digo que el fondo es arena y la mantarraya es del mismo... El 30% de las personas en la Malasia mueren por una picadura de la raya. ¿Ah, sí? Porque tiene un aguijón en la cola con velleno. Sí, sí. Y como si fuera una avispa. Y te lo inyecta. ¿Vos estás parado ahí? Ahora, le digo que el color de la mantarraya es igual al de la arena. Se mimetiza. Claro. Por ahí pisás una manta pampa, una mantarraya, y no te das cuenta, te crees que estás pisando la arena. Y cuando caes en tu error, decís, uh, error, moriste. Ya moriste. Bueno, pero no por eso se asesina la mantarraya. Hay muchas en Malasia, hay muchísimas mantarraya. La usan para envolver, incluso. Pero ¿cómo? Para llevar un papel. Un animal chato, claro. Y por ahí, por ahí, ahora que dijeron que el papel y el plástico hacen mal. Sí, sí, sí. No vuelven con mantarraya. Vamos a comprar, por ejemplo, 100 gramos de queso de máquina. Pero puede ser así, una mantarraya, no, yo lo voy a hacer. Pero eso es... Son plaga nacional. En todas partes. No sé si es plaga nacional. Sí, en Malasia, en Malasia. Pero aquí en las flambrerías tienen la fila de mantarraya. Pero además no saben qué hacer con las mantarrayas. ¿Le puedo decir algo? Los chicos remontan. Mantarraya en vez de barrilete. Pero señor... Mire, la verdad que nunca había escuchado algo así. ¿Le puedo decir algo que es exquisita la mantarraya? No, no se come la mantarraya. ¿Cómo se va a comer una raya? Es todo goma. Ajá. Agarra la mantarraya facilísimo. Con un cúter, corta el espinazo, el esqueleto, de un lado y del otro, las dos alas son como de goma. Esa es la cocina con... Sí, se me hace agua la boca. Sí. Hace milanesa. Con papas, cebolla, zanahoria, chupín de mantarraya. Exquisita. En la Malasia se come mucho eso, sí. Ah, también la... Todo es mantarraya en la Malasia. El tiburón también se come. Aleta el tiburón. Sí, se come lo difícil es cazarlo, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Le puedo decir algo antes de terminar el tema de peces? Sí. Que hay un pez, el pez globo. ¿Lo conoce? Se come en Japón. Es un mita. Ah, en Japón. ¿Globo? Pez globo. Ah, el pez globo, sí lo conozco. Yo pensé que el pez globo... Solamente muy pocas personas saben cocinarlo. Si lo cocinan mal, se muere. Se muere porque te venenás. Es venenoso. Sí, buenas tardes. Es mortal. En Japón, el 30% de las personas mueren por comer pez globo mal cocinado. Le toca a un mal cocinero que está discutido con la esposa, qué sé yo, lo mata a usted. Y salen como mosca los japoneses con las patas para adelante de los restaurantes. Vos entras y por la misma puerta están sacando japoneses. Es una ruleta rusa ir a comer. Claro. Uno vive, el otro muere, la otra mesa se muere. Y muchos se dan de que delante de la mena pidiendo pez globo, como diciendo, mirá qué valiente que soy. Un pez globo. Ahora, ¿y cómo se cocina eso? La forma correcta, digo, de cocinarlo. Creo que hay algunas vísceras que tienen que ser limpiadas porque si invade la sustancia que tiene en el hígado o no sé dónde... La bolsa del veneno debe ser para mí. Veneno puro. Y ahora... Y morís haciendo señas, ¿eh? Como el penado cator. El mozo de... parece uno que pide la cuenta. No puede hablar. Pide auxilio, en verdad. ¿Alguno de ustedes probó? No, no. No, pero aquí en Buenos Aires hay un lugar donde... Sí, es donde lo hacen, sí, sí. Son falsos japoneses que... Pero no... A una cuerda de la chacarita. Los japoneses no son auténticos. Por suerte, los peces globo tampoco. ¿Y qué son? Los chávalos que pescan ahí nomás y... ¿Los inflan? Sí, sí, los inflan un poco con un inflador. Con la manguera de cortesía de una bicicletería. ¡Sí! ¡No! Gracias.